Mándanos un WhatsApp al tres cuarenta y uno cuarenta y uno dos setenta y siete ochenta y uno. Y continuamos siendo las siete de la mañana con catorce minutos, mi estimado Potro, que bárbaro ingeniero, que bárbaro. Oye, pues déjate cuento mi Potro, que tenemos pues el placer de anunciar a un colaborador, un, ¿cómo se dirá? Este, un colega, ¿verdad? Que es Daniel, precisamente de Enlace Zapotlán. Pero viene triste ahora. Viene triste, viene como el tortero que. Ay, nos robaron. Ay, ay, ay. Pero bueno, tenemos. Sí, hermanos. Tenemos al amigo Daniel en cabina, que viene a hacer la colaboración, como todos los lunes, de los deportes. Daniel, muy buenos días. Carlos Potro, buenos días. Se me ven los ojos llorosos, ¿verdad? Algo. Como que no pudiste conciliar el sueño señora. No, es que. Un robo, definitivamente. Ay, ay, ay. Me fue otro, pues el mensaje que nos mandó ahorita. ¿Cómo se escuchaba el audio de? No, se me hace que no voy a ir. ¿Por qué? Es que perdieron mi chiva. ¿Pero qué tiene? Ay, es que además hay mucho tráfico. Es que nos robaron. No quiero sufrir un accidente tras accidente. Pero bueno, mi Daniel, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, pues así es. Mucha, mucha información deportiva, mucha actividad durante esta semana que que terminó. Hubo Champions. Hubo Champions. Hubo Liga. Que fue deliciosa. Perdieron la chiva, perdió el América. La Europa League. Fíjate que el tema del Europa League con el tema del chícharo se me hizo como. Hoy. Digo, no voy a mencionar nombres, pero se me hizo como varios jugadores de aquí que de los que desempeña la Liga Mateo, ¿Verdad? Se pararon en las últimas jornadas y se fueron de lleno a la liguilla. O sea. Gracias a todo el esfuerzo que hicimos. Exactamente, pero bueno. Pues felicidades para el chícharo, felicidades para para el Sevilla. Un partido muy reñido en contra de del Inter. Dos 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 planteles este importantes. Tres goles por dos. La verdad se le se le andaba complicando por ahí a a al al Sevilla, pero bueno, pues al final de cuentas sopo sacar el partido. Y bueno, pues ahora viene el encuentro más importante también. Ver quién es el mejor de de la UEFA entre el Sevilla y este el el Bayern Múnich que también un un partido un poquito más más trabado estuvo estuvo muy tranquilo. La verdad un un gol de de Coman pues fue el que bastó para para poder dejar al Bayern Múnich campeón de esta UEFA Champions League y ligar su su sexta su sexta orejona. Así es de que pues partido ahí un poquito trabado por momentos de no mucha intensidad. Eh sí noté muchísimo al al conjunto del del Paris Saint Germain muy nervioso digo aún sin público la verdad se notó mucho la experiencia del del Bayern Múnich eh en cuestión pues de estar jugando este tipo de de competiciones, este tipo de de partidos, la verdad por momentos en los primeros cinco en los primeros quince minutos perdón del del primer tiempo el Paris se mostró muy nervioso la verdad Neymar o sea ni sus luces por ahí este Di María también pues haciendo la la chamba de de defensa este medio central por ratitos delantero o sea la verdad sí sí definitivamente cuando cae el gol de de Coman definitivamente bueno pues se viene más abajo todavía el conjunto de del París ya en los últimos minutos quiso empezar a a rescatar un poco de lo que de lo que sabe de de su fútbol de su juego donde también puso a temblar ratitos a al Bayern Múnich. Híjole pues bueno es correcto lo que lo que mencionas yo pude ver un poco de ese partido no lo vi todo la verdad este sí se notó un partido muy aburrido muy tranquilo sin sin una intensidad e increíblemente para hacer de los partidos de de equipos tan grandes como como lo es el París que por Dios pagó demasiado dinero por por Neymar como para que no luciera te te saca de onda ¿no? El Bayern muy buen equipo alemán como sabemos es parte también de de lo que es el el refuerzo se podría decir de de la selección alemana ¿no? De esta selección alemana que es altamente poderosa futbolísticamente hablando no hablamos de la Alemania del del dos mil dieciocho porque ah que feo les fue ¿verdad? De hecho consiguieron en su historia su segundo triplete el conjunto del Bayern y la verdad que ahorita se ha posicionado como uno de los mejores de los mejores equipos de hecho en este en esto de las de de la UEFA Champions League pues ya rebasó al Barcelona eh con seis títulos eh Barcelona se quedó con con cinco que han sido de los máximos goleadores y bueno pues ni qué decir del Real Madrid que se sigue colocando en el primer puesto con con trece trece títulos. Es correcto pero bueno para que no nos coma el el tiempo tenemos varias preguntas para ti mi estimado a ver antes que nada pronóstico para este para esta final se podría decir eh Bayer o o Sevilla de este partido yo le voy a yo me quedo con Bayer. Bayer. Dos goles a uno. Dos uno. Y desempeño de 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 Chichar en Sevilla ¿Cómo lo has visto? Bueno pues ¿Qué te puedo decir? Eh tuvo participación en 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 los primeros jueves en las en la ronda de 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 cómo se llama eh los los partidos de los primeros encuentros eh tuvo participación tuvo por ahí algunas anotaciones importantes pero pues todos sabemos que llega una oferta económica muy importante por parte de del Galaxy. Así es que Chicharo se ve más obligado a dejar al Sevilla por el tema económico. No tanto por el lo que viene siendo el Galaxy por la trayectoria por lo que es el fútbol o sea estamos de acuerdo que que la MLS ha estado creciendo. Uh-huh. Futbolísticamente, económicamente. Es correcto. Pero bueno ahorita yo en lo personal creo que los futbolistas mexicanos han ha sido más de empatía de irse por el tema económico que lo futbolístico. Así es de que. Es que mira de este lado del charco como se le puede llamar o en el continente americano el jugador ve más la oportunidad económica y del otro lado pues no ven tanto la oportunidad sino el desempeño ¿No? Porque es otro nivel que está porque desafortunadamente de este lado tenemos un fútbol no mediocre no no malo sino por regular se podría decir que del otro lado pues ahora sí que pues es otro gran nivel ¿No? Ahora es lo que les interesa pero está bien ¿No? Que vea Chicharo en la situación de económica porque hay que recordar que sus piernas no le van a dar para toda la vida. Así es pues se van un se van un nuevo en muy buen momento cuando sale de Chivas que se va al Manchester United yo creo que fue donde ejerció más el el fútbol Chicharo fue campeón un número de goles importantes eh eh galardonado también como el llegó por momento ser el mejor jugador del mes de la Premier League entonces eh ha ha pasado esta situación ¿No? De que los jugadores mexicanos se van a Europa a una temporada pueden ejercer una muy buena campaña esto creo yo tengo memoria que no le pasó a a Jiménez Jiménez no le fue tan bien pero bueno pues ahorita igual bueno por el penal que falló pero aún así ¿No? Dicen por ahí los grandes también fallan. Es correcto mi estimado. Pues bueno pues cambiando de tema vámonos a un poquito más a local la la situación este y cuéntanos cómo estuvo la situación de la liga. Guardián este. Muy mal. Malísimo. Un saludo para todos los americanistas mi potro. Y los chilla hermanos. Y los chilla hermanos. Y perdón San Luis no me importa. Desde por acá no hablen de equipos malos papá América sigue siendo su majestad y más del San Luis y del Necaxa. Eh pero perdieron con el el los rayados. Pero bueno cuéntanos mi estimado. Así es pues ya está por terminarse la la jornada seis de este de este guardián es veinte veinte. El Necaxa empezó abriendo esta esta jornada venciendo dos goles por uno al Santos. Este el equipo de la comarca lagunera que no termina por por levantar. No sabemos qué qué es lo que está por ahí pasando pero bueno esperemos ya que en la en la siete pues bueno ya pueda reencontrarse con con la victoria. Por otro lado los bravos de Juárez se fueron a cero goles con el conjunto de León. Un partido de verdad poco poco atractivo. El que ya dio la sorpresa. El que ya ya levantó la mano y ya resucitó fueron los rojinegros del Atlas. Oh. Que venjeron un gol por cero. Que les dijo. Al conjunto de los gallos blancos del Querétaro. Oye que esos les dicen los zombies no. Sí ya 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 empezaron ya es una es una buena señal. Digo esperemos sea así. La próxima la próxima jornal. El que sigue también sin encontrarse con la victoria es el conjunto de Tigres que empató a un gol con el conjunto de Pumas. Uno de los equipos invictos que quedan en este Guardianes 2020. Bueno pues ya la historia ya todos ya la conocemos. América que cayó tres goles por uno ante el conjunto de Rayados de Monterrey. Ya el conjunto del norte pues ya se le ha hecho como que costumbre estar. Ya los agarró. Visitando y y bueno pues llevando este. Oye. Este sazón ahí en el estadio Azteca. Oye pues dicen que cuando le preguntan a los Rayados. Oye ¿contra quién vas a jugar? No voy a jugar ahí a México contra los pichones. Así es Carlos. El Toluca que por la mínima venció al conjunto de las Chivas. Un error garrafal. Espérate pero échale feeling. Échale feeling. Esa nota por favor. Bien pulidita. Sin hacer coraje. Mira sugerencia para que le presentes. Chivas se come un chorizote. Y sí vaya qué forma tan tan infantil. Un error muy muy infantil de Toño Rodríguez. Un portero con con esa experiencia con esa calidad. No se te puede ir un balón así de las manos. Sí se le fue. O sea se le fue garrafal. Pues bueno. Sí se puede siempre y cuando se hace. Un un balón que que viene de de un cabezazo que trata de agarrar con con ambas manos. O sea amortiguando el el balón. Se le fue por un lado estando pegado al primer poste. Ya puedes creer. Es es donde viene la pregunta. Cómo sucedió eso. Yo no vi ese gol pero lo quiero ver. Y bueno pues el el robo que ya también hemos estado aclarando. La verdad el conedizora Brizuela habilita muy bien al defensa de de Toluca. se quedó parado el jugador. Viene caminando en diagonal. Entonces en lo personal no era digo era una jugada que debió de haber sido revisada por el bar. Por ahí arriba le dijeron al árbitro central sabes que no te eches tantas broncas fuera de lugar. Vámonos a lo que sí. y bueno. En otras. Entonces fue fuera de de juego. Sí. Aparentemente así lo lo tomaron pero bueno. Mira aquí estoy viendo la repetición porque yo no vi ese partido la verdad. Pero se me hace muy exagerado de eso ¿no? Son jugadas muy bravas. Son jugadas que que siempre se han dado puesto que la 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 inercia de 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 la acción pues es muy rápida. Digo para eso tienes la respeto las repeticiones para poder ver para poder analizar para eso está el bar y de hecho no ha sido todavía sigue siendo un problema el bar en México porque no ha sido bien aplicado. La verdad. Y otra cosa digo soy soy este sí ahí ahí está el error garrafal. Estoy viendo el gol. Desafortunadamente. Y otra cosa también digo eh yo creo que a lo mejor los americanistas no lo han notado. Espéralo. Ve nomás el. Ay 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 ay. Al principio dices ¿por dónde entró? Es que no se cansa ver pero mira. Mira. Digo estaba rota la valla. ¿Qué pasó? Definitivamente. Oye este ni con sotana ahí era. Pero es que no había. No había margen de error ahí. No estaba muy asegurado ahí y que haya entrado si te quedas de. Se déjame te digo una cosa Carlos. Digo por. Voy a a salir a a defender a los americanistas. A ver. Pero en el penal. En el penal que en el que le marcan en contra. Ajá. Tuvo que pasar un lapso de un minuto. O sea tuvo que pasar una jugada. Tuvo el balón de 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 un lado a otro para que se pudiera analizar un contacto que hubo dentro del área de del conjunto de América. Ajá. O sea el balón estaba por el otro lado sale la pelota por allá arriba le dicen en el bar oye fíjate que hubo por ahí una mano un jalón o sea no no se supo que hubo. Total van revisan al bar y tómala penal a favor de de Monterrey. Ajá. Tardó más de un minuto para que pudiera pasar una jugada para que el balón pudiera cruzar de un del del campo. Se termina la jugada en el área de Monterrey entonces por ahí le hablan en el bar van revisan la jugada y tómala va penal a favor de de Monterrey. Y aquí viene la gran polémica. Si hubiera caído gol. Ese es el otro detalle. O sea es algo muy delicado pero también ya lo habíamos hablado y también lo hemos expuesto aquí precisamente. Así es. A ver la situación del bar está muy dañada. ¿A qué me refiero con dañada? Cuando le le están avisando al árbitro es mucho tiempo después. Los ángulos. Hay algunos ángulos que sí son buenos. Hay otros que de plano no sirven. Hay otros que no acatan las reglas. Que no tienen conocimiento de las reglas de fútbol. Que es increíble. También se dijo cuando iban a poner el bar. Todas las jugadas que sean dentro del área se van a revisar. Ajá. ¿Te acuerdas? Bueno. ¿Cómo es posible que también los mismos árbitros digan? No, no, no. Te están hablando del bar. No, no, no. Es que no fue. Vámonos. Exacto. O sea, ¿para qué tenemos el bar? Entonces para beneficiar nomás a unos cuantos. Como por ejemplo también hace unos meses se dio la situación con el bar de que precisamente los que estaban dirigiendo al bar en la ciudad de de Tijuana estaban en la nómina de los cholos. O sea, te quedas de pues como también el bar está mañado. Digo y seamos muy honestos. Tanto América, Chivas, otros equipos se han beneficiado. Vamos a ser, vamos a ser honestos. Se han beneficiado en esto del bar, pero bueno. Más de los resultados atléticos a Luis. Tres goles por uno. El Cruz Azul sigue, sigue. Sí, ya ganó. Dando mucho de qué hablar, la verdad. Y los cholos de Tijuana vencieron por la mínima al Puebla. Hoy, hoy se cierra esta jornada seis del Guardianes veinte veinte a las nueve de la noche con el Pachuca contra el Mazatlán Fútbol Club o el Monarcas Morado ahí para. Ay, a mí me hubiera metragante. Totalmente de acuerdo, ¿eh? No, no sabía cómo decirlo, pero lo definiste muy bien. El Monarcas Morado. El Monarcas Morado. Oye, precisamente el Mazatlán sí lo estoy siguiendo un poquito porque es algo interesante ese equipo por el hecho de cómo fue ahora sí como dice su hashtag de arrebatado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo cómo se empieza a desempeñar. Ahorita estoy viendo la tabla y lleva cinco puntos de los cinco juegos que lleva. Uno ganado, dos empatados y dos perdidos. Pues no va tan mal. Precisamente va igual que el Atlas. Y que el Santos y que el Atlético San Luis. Ay, mi potro, mira. No le hagas, se dijo el Tortero. Quedan, ¿sabe cuántas jornadas? No, pero pues no. Pero bueno, vamos a ver cómo cómo reacciona este equipo, ¿no? También comentarte, Carlos, ya empezó también la 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 liga de de expansión. Ah, es verdad. Ya comenzó este el el bueno Tapatío, otro de las equipo filial del del Guadalajara va a estar recibiendo también en el mismo estadio, perdió, perdió en 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 su debut, este vamos a tener los los resultados en nuestras redes sociales, vamos a estar también dandole seguimiento, hubo tres equipos, cuatro equipos, perdón, que hicieron también su debut en esta en esta liga, por mencionarte algunos en el caso de Tepatitlán, el caso de de pues bueno, del Atlético Morelia, que tuvieron pues una una buena participación, por ahí anda también un equipo filial de los Pumas, este con el mismo nombre, que también bueno, tuvieron tuvieron este participaciones muy muy importantes, esta liga de expansión se va a estar jugando durante durante la semana, se va a estar jugando durante durante la durante la mitad de la semana, pero bueno, a ver, así es de que vamos a tener fútbol, o sea, ya se está teniendo fútbol mexicano. Todos los días, prácticamente. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, mi estimado, ¿de qué nos sirve la liga de expansión? Es la verdad, ¿de qué sirve? No ha servido de mucho, a lo mejor, bueno, en el tema de logística, yo creo que para los equipos, en este caso, como en el caso de Tepatitlán, pues bueno, pues es un privilegio, ¿no? Estar jugando en esa categoría, poderte enfrentar. Pero pues es que si nomás vas a abrir categorías y vas a estar abriendo categorías y toda la situación, ni siquiera los vas a utilizar de semilleros, porque por lo general en este tipo de ligas, el 95% son mexicanos. Y ahora te voy a decir una cosa, Carlos. Y deberían ser semilleros. Pero espérame, cuando llegan a la primera, los mejores puestos son acaparados por extranjeros. Cuando el talento lo tenemos aquí en México, y aquí lo que me choca, me repudia, precisamente es que cuando un joven llega a un equipo, para poder subir, tiene que estar pagando dinero. O sea, por Dios, ¿por qué va a pagar dinero? Si tiene el talento, ¿por qué no aprovecharlo? O sea, tienes talento, pero págame para que lo puedas usar. No nos lo vemos muy lejos, ahí está el caso del arquero del Santos Laguna. Exacto. O sea, pero bueno, por eso digo, ¿de qué sirve esta liga de expansión? Es la verdad, ¿de qué sirve? Ok, quitaste el descenso Cosa que era Esencial para esta liga O esta mini liga Porque ya no es una liga como antes de un año O sea, ya la cortaste a la mitad Bueno, quitas el descenso Todavía le quitas méritos Ay no, pero el equipo perdedor va a pagar 120 millones de pesos Al equipo que sea ganador que ha de la liga De ascenso Ah, momento Eso no está chido Ejemplo, Necaxa Vale actualmente Creo yo que como 45 millones de dólares El equipo O un poco más Cuando estaba En la liga de ascenso Valía aproximadamente como 25 millones O sea, estamos hablando 20 millones De diferencia Bueno, si le das ese dinero A un equipo De segunda O de liga de ascenso Puede hacer mucho No decimos que no Pero su club Sigue valiendo lo mismo Le quitas calidad Le quitas la oportunidad De acceder a algo más Y la verdad O sea ¿Cómo es posible que podamos ver A un Barcelona Contra un Rayo Vallecano Que el estadio es como para 3 mil 4 mil personas Y aquí Si no tienes un estadio Para 25 mil No puede ser de la primera división Pues es lo que comentábamos En espacios anteriores ¿No? En el caso de la De la liga de España Que ha habido competiciones Que hasta los de tercera división Han competido con los de primera Que un equipo de primera Ha caído a un estadio De tercera división Con una capacidad Bueno, a lo mejor Me voy por mucho Pero con una capacidad Mínima De 7 mil 8 mil asistentes Si Por eso Volvemos a lo mismo Y lo mismo que habíamos hablado Esta nueva liga Que se está abriendo Que es la Liga del Balompié Mexicano Que su Mira lo nomás Que su principal voz Es este Carlos Alcido Carlos Alcido Este Que por cierto Dijeron que estaban En una reunión Ahí con unas Muchechonas Y toda la situación Dijeron Pues bueno Una muchachona Trae Trae antena Que onda Mi Salcido Te lanzas tu Pero se equivocaron Y dijo el vato Pues yo no soy Salcido Soy Salcedo Échenmela No hay problema Todo por la selección Pero bueno Cambiando Y sigo insistiendo No se Por que el nombre De liga de expansión Buen punto Por que Expandí los intereses Los intereses Económicos A lo mejor Pues será la única Es para lo único Que sirve Pero bueno Mi hermano Cambiemos de tema Vámonos a Más local Más local Porque tenemos resultados Sí hay competiciones importantes Aquí en el municipio Nos vamos a trasladar un poquito Hacia el jueves Porque se disputó Se llevó a cabo la jornada número 13 De la liga premier empresarial de fútbol Una Considero yo una de las ligas importantes De aquí Del municipio Ok El encuentro estuvo Abrió desde el miércoles prácticamente Con el conjunto de De ahí de los Bueno Vienen marcas Mi Carlos Sin problema Sin problema Bueno Porque es Es empresarial Sí no Pero pues ya cuando estemos ahí en tu medio Me la voy a pasar a Diciéndolas A las marcas ¿Verdad? Para que duela Pues el conjunto de tacos joven Venció tres por uno Al equipo de pizzas Brian Ya para el jueves Tarimas Elizondo Empató a tres Con extintores a Potlán Agrícola Nogales Cae por dos goles a cero Contra Aguacatera Hermanos Rosales El deportivo Márquez Se llevó una goleada histórica De diez goles por cero Contra Muebles Cruz Lo pasaron por encima Lamentable La normal Cae por dos goles a cero Contra el club Zapotlán Uno de los equipos también por ahí A seguir Aguas Capi Que es otro de los equipos Posicionados también Importantes en esta En esta liga Venció tres goles por uno Al extracto FC Carpintería Pérez Vence por cuatro goles a dos A Comerciantes FC Fruticola Vence tres goles por dos Automotriz Castro Y bueno pues Esos fueron los encuentros De esta De esta jornada Trece de La liga empresarial Pues hasta ganas de hacer un Un equipo para meternos ahí En esa liga La mejor goleada Quince goles Te imaginas Oye Pues también tenemos la situación De lo que son los diamantes Precisamente De Zapotlán Un equipo a seguir también Exacto Un equipo nuevo Este Tiene Tendrá unos tres meses Que se formó Hablando con Con su director técnico Este Que es este Fito precisamente Nos comentó Que es un proyecto Que surgió hace tres meses Este Y decidió Él empezar a Inyectarle ahí Las ganas ¿No? Que precisamente Llevan tres partidos Este sábado Se dio su tercer partido Llevan uno ganado Uno perdido No Llevan dos ganados Uno perdido Dos ganados Y uno perdido Fue ganado Perdido Ganado ¿Verdad? Y este sábado Precisamente Se enfrentaron Contra Hongos Club De Guadalajara Precisamente Y Pues van ganando Y por goleada Mi hermano Tres a cero Nada más No Cuatro Cuatro a uno Cuatro a uno Efectivamente Cuatro a uno Cuatro a uno Se supone Que yo lo estaba viendo ¿A poco me perdí un gol? El otro lo metieron Cuando estaba así No ¿A qué horas? Tres cero Se fueron al descanso Nada más Tres cero al descanso Es correcto Y el primer gol Híjole No recuerdo Cómo se llama Este amigo Por cierto Que por ahí estuvieron ¿No? Sí Nosotros estuvimos ahí El primer gol Fue un Santo golazo Pero golazo Pero golazo Haz de cuenta Emiliano Se llama Muchas gracias Mi estimado Fito Por comentarnos Haz de cuenta Está empezando el partido Pum 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 Falta fuera del área Le ponen Barrerita Ahí al portero Que parecía más modelo Que portero Pues se pone Cade No 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 Háganse para acá Háganse para allá Ay mero No se me muevan Acá Yo la veo de aquí Órale pues Llega el Emiliano El Cuauhtémoc Zapotlense Se podría decir Este Llega Coloca B Pum Parece que le pegó Quedito Pero nomás se ve Así el baloncito Al ángulo Clack Te quedas de No manches Hasta el portero Intentó volar Pero Nomás no llegó Gol Lazo Pero bueno También los otros Goles El segundo Y el tercero Fueron de una pinta Igual Igualitas Venía Este Vladis Se llama El jugador Haz de cuenta Que Que Estaba solo Contra el portero Le hacía la pinta Como que le iba a englobar Y el portero Brincaba Y el Pues nomás recorría El balón De Ya está Ahí nos vemos Estuvo bueno Buenísimo Ese partido Pero es muy importante Darle este seguimiento A A A Diamantes Si Es un equipo De tercera división Amateur Exacto Este Y bueno pues Competirá Con Todavía falta Pero ya Ya se está viendo Reflejado Equipos muy importantes Es Si no recuerdo Es A nivel estatal El Es correcto El Esta Esta tercera división Que tiene más Trascendencia Obviamente Digo Con Con toda la palabra Lo voy a decir Que la Liga Foránea ¿Tú crees? Si Y aparte Aparte La Liga Foránea Se ha manchado Con todo respeto Se ha manchado mucho Con temas Muy polémicos La verdad Que Un equipo Oriundo De Ciudad Guzmán El Triángulo Se quedó Con un Muy mal sabor De boca Claro Se quedó Con un Muy buen título Porque Tengo entendido Si es que Alguien no me puede Corregir ahí Pero creo que Que ha sido El primer equipo En Ciudad Guzmán En ganar La Liga Foránea Por ahí Le pusieron Muchas trabas Y en el primer Torneo Exactamente Pero le pusieron Muchas trabas Por ahí Al Triángulo Porque Este conjunto Si le inyectó En el tema económico Lo que otros En toda su vida No lo han hecho Que quiero decir Con esto Trajo por ahí El Triángulo Algunos extranjeros Por decirlo De esa manera Ajá En donde La Liga me le dijo Sabes que Tú no puedes jugar Con extranjeros Porque es prohibido En la Liga Ah Así Y si no Lo sacas Pues te vamos A descalibrar Al final Lo descalificaron Al conjunto Del Triángulo No lo elimin Bueno Lo eliminaron Los directivos De esta categoría Lo eliminaron Porque Triángulo estaba Entre Los ocho Primeros lugares Si no recuerdo Creo que iba Como en cuarto sitio Ya estaba Por entrar A la A la Liguilla Otra vez Pero Al darse cuenta Que traía Fichado Jugadores Extranjeros Sabes que Ya no puedes Y te vamos A estar cobrando Por tal jugador O sea Miles de trabas Queriendo sacar Billete Porque eso fue Lo que pasó Queriendo sacar Billete Muy amaleada Ya definitivamente Con este tema Pues mira Como podemos ver El fútbol mexicano O sea El que llega A las grandes Es porque Sueltó Muchísimo Billete Porque Tuvo Muchísimas ¿Cómo se dice? Palancas ¿No? También Sueltas mucho billete Sueltas mucha dignidad Y Sueltas todo lo que puedes Totalmente de acuerdo Y vuelvo a lo mismo O sea De ¿Cómo queremos Llegar incluso A ganar Un mundial de fútbol? Si seguimos Con toda esta porquería De De corrupción En En nuestras Canchas ¿No? Mira por acá Nos están Nos están comentando Que este sábado Se van a enfrentar Contra Varys Fútbol Club En Guadalajara Los Diamantes De Zapotlán Así que Esperemos que les vaya muy bien Hay que estar al pendiente Para ver cómo les va Hay que estar al pendiente del resultado Es correcto Y bueno ver este Una exclusividad También para Poder platicar más a fondo Cómo ha surgido este proyecto Sería Fantástico ¿No? Poder Así es Charlar Mira Nos están comentando Que también Que están Viendo A ver si se cambia A las 3 de la tarde Los partidos Para que tengan más apoyo De la gente ¿No? Sí Porque a las 11 de la mañana Pues Uno está de ¿Eh? ¿Dónde? Bueno No Y aparte Mucha gente está elaborando Sí A las 3 de la tarde Está bien Para que esté bonito El solecito Una caguamita Digo no Un frutzi No menos Sabor cebada Un tanco Ahorita que dices De caguamitas Carlos Las que se han echado En las unidades deportivas Sigue siendo un problema Es que está bien Una Pero pues Abusan Ya lo habíamos comentado La semana pasada Digo Creo que Hemos sido los únicos Portadores En esta información Porque bueno Creo que a nadie más Le ha interesado Este tema A nosotros Sí Porque creo que Son normas Por esto de la pandemia Que se tienen que Que se tienen que acatar Me tocó Rápidamente Este Me tocó pasar A la unidad deportiva Venustiano Carranza Ajá Donde ya Se disputa Un Un juego Nada más Creo que uno O dos juegos Son creo que dos canchas Todavía las que están Activas En esa unidad Donde ya se había Hecho la recomendación Simplemente Se va A dejar pasar Al jugador Y nada más Jugador Cuerpo técnico Los que vayan a participar En un partido de fútbol Pero Nos damos cuenta Llegamos a Nos Este Nos da la sorpresa De que En la unidad deportiva Había un partido de fútbol Donde tenía público Donde incluso Por ahí estaban Este Cheleando Vimos a gente Jugando front tenis Vimos gente Haciendo O sea Definitivamente Digo Que es lo que está pasando Entonces Por ahí Me Me comentaban Que incluso Que cuando Iban a abrir La unidad deportiva La unidad deportiva De las peñas El sábado Ajá Puesto que hay Algunos grupos Que ya pues Querían ejercer Otro tipo de deporte Lo cual No los han dejado Entonces Mi pregunta es Que privilegios goza Ciertas unidades O Quienes son Los encargados De las unidades deportivas Para Digo Para no estar Llevando esto a cabo Porque de entrada Siempre hemos visto Un elemento de seguridad Pública Que está cuidando La entrada En lo personal Yo no había nadie Definitivamente Yo no había nadie Pasaba grupos De veinte De diez Entraban Salían Una aglomeración Incluso allá afuera Que no sé ni qué Convivencia había Porque digo O sea Entonces ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué están jugando? Mira Por acá dice No en todas las unidades Hay gente Que haga respetar Las reglas De la pandemia Sí Todas las unidades O la mayoría De las unidades Se tiene esta Grave situación ¿No? De esta nueva normalidad Orilla A A un gobierno A estar más al pendiente De su gente ¿Por qué? Porque la gente Aquí En México O en Latinoamérica Porque Desafortunadamente Pues escucha mal Pero es la verdad Así Es El latino ¿Sí? Bueno Tiene que estar vigilándolo ¿Qué es lo que está haciendo? Porque Le están empezando A jugar al vivo ¿A qué es jugarle al vivo? A brincarse las reglas O pasarse las reglas Por el arco del triunfo Cosa que empieza A complicar más La situación De salir adelante ¿No? Que empieza a complicar La situación De Pues además De cuidarnos En esta En esta pandemia ¿No? Pero bueno La situación aquí De De estas canchas Es muy simple ¿No? Manda un oficial Manda dos oficiales Y órale Que se acaten las normas ¿Sí? Estas son las nuevas normas Si quieres jalar Va a ser así Si no Retírese No hay de otra Yo aparte Para el ciudadano No debe ser ofensa Que una autoridad Correspondiente Llegue y te diga ¿Sabes qué? Si no tienes Algo esencial Que hacer aquí O sea Por favor Retírate Llegale Llegale carnal Digo Es la manera Más educada Pero ahora Hasta lo educado Le ofense Le ofende Le ofende Perdón Mira no soy el único Con la lengua trabada Le ofende Este tipo De requisitos De comentarios Así es de que Bueno Pero la gran pregunta Es ¿Por qué Les ofende Este tipo De comentarios? O sea ¿Qué pasó Hombre? ¿Por qué se ofendan? Bueno Es que Todos hemos Sabido Que la autoridad También ha tenido Ciertas posturas En las que Hemos estado de acuerdo En las que No han sido Tampoco las correctas Pero cuando dicen Por ahí Cuando tratas De hacer las cosas Bien Pues ya no te sale Porque pues ya Estás Eso sí ¿Verdad? Pero bueno Mi estimado Dani Llegamos al final De De este noticiero Faltan seis minutos Para las Ocho de la mañana Muchas gracias Por robarnos Casi Una hora ¿Verdad? Este Te lo agradecemos Y hay más Más información Carlos Pero esto Se los vamos Estar dando Ya a conocer Durante la semana En las redes sociales Comentarles Que vamos a abrir Un espacio Exclusivamente Deportivo Lo vamos a estar Por ahí ligando Con las Páginas Pero bueno Ya vamos a hacer Un espacio Simplemente Para el deporte En general Tanto local Regional Nacional E internacional Este Puesto que ya Creo que lo amerita ¿No? Sobre todo Ahorita que hemos comentado Mucho el tema Local Las Las Notas deportivas Locales Entonces Queremos nosotros Como que de alguna Manera dar Ese mérito A lo que viene Tenemos También liga Femenil De fútbol Por ahí Hay un proyecto Importante Muy ambicioso Que ya también Lo vamos a estar Dando a conocer Es un proyecto Por ahí Que nos llegó Vía Whatsapp Por ahí vamos a tener La reunión Con Con la Con la presidenta De De esta asociación Que es en La rama femenil Así es de que bueno Pues vamos a estar Alimentando de De un poco El fútbol femenil También es Una de las categorías Muy importantes Que tiene aquí también El municipio Entonces bueno Por último Bueno pues ya Mazorqueros ya tuvo En preparación Ya tuvo su primer juego De preparación Este Ya disputaron Su primer encuentro En contra del conjunto De Cafesa Y bueno pues esto Este partido Se dividió En tres tiempos De media hora Y con cuatro Y con cuadros diferentes Cada treinta minutos Donde el equipo Visitante Pues bueno Se llevó la victoria Por cuatro goles a cero Pero pues bueno Esto ya le permitió Al conjunto de Mazorqueros Pues se va a empezar A ver Analizar El juego Que traen Tanto Los De la categoría De la tercera división Como de la liga premier Ya eso fue lo importante Que ya empezó A desarrollarse Vamos a ver Digo Que tanto pueden Acajar los nuevos refuerzos Que empezaron a llegar A este conjunto Y bueno Ver este Porque bueno El primero que va a iniciar Ya lo habíamos comentado La semana pasada Es la La liga premier La segunda Ese es el primero Que va Que va a iniciar Todavía se está esperando fecha Todavía estamos Pero ya es en septiembre Pues mira Con esta pérdida De Mazorqueros Precisamente Creo que le cae muy bien Al contrario De si hubieran ganado Le cae muchísimo mejor Porque van a aprender Más De esta derrota Sobre todo Porque fue un amistoso No fue para generar puntos Ni ninguna posición Amistoso Solamente Pretemporada Le cae muy bien Como bien dijiste Para empezar a maquilar Ahora sí Todos sus cambios Aparte Café Esa va a ser De los rivales A vencer Tanto en tercera Como en segunda Totalmente de acuerdo Así es de que Bueno pues Es uno de los equipos A vencer Uno de los equipos Que se le ha complicado Mucho al conjunto Zapotlense Pero bueno Seguimos en espera De lo que pueda De lo que pueda suceder Y del arranque De esta liga premier Es todo Carlos Pues bueno Muchísimas gracias Mi estimado Daniel Por robarnos el tiempo Porque fue robado ¿Por qué lo digo robado? Porque se supone Que terminamos Siete y media Ve Dos minutos a las ocho No te callas Mi hermano Nomás hable y hable El potro Ni pudo hablar Dile algo mi potro Fue robo Fue robo Lo de Chivas Fue robo Dice por acá ¿Qué saben de los mazorqueros? Eso Está un hermano De la Chofis ¿Será? Pues hay que hablar A ver si es cierto Hay que preguntar Por ahí A ver si es cierto ¡Ivón! Hay que ver Por lo menos Si fue a hacer la prueba ¡Ándale! De menos el COVID Y luego dice por acá Daniel ¿Le puedes recordar El potro Cómo quedó El San Luis? Publicado Difundido Con comercial ¿Cómo lo quiere? Bonito De la forma más humillante Para el que lo escuche A ver Señoras y señores El Atlético de San Luis Perdió Un gol por tres Contra el conjunto De El Cruz Azul La máquina El Cruz Azul Sí señor Buenos días Por otro ¿Le puedo recordar Daniel Cómo quedaron Las chivas? Sí ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? Bueno Fíjate que rápido Señoras y señores El karma El karma existe Y bueno Las chivas rayadas Del Guadalajara Se comieron Dos kilos De pura longaniza Del Deportivo Toluca El día Sábado O el domingo Ayer ¿En dónde? En el Nemesio 10 En el Nemesio 10 Le dieron su porción De longaniza Todavía fue por ella Y fíjate Es que fue Me da un chorizo Para llevar Joven Qué bárbaro Pero eso sí Yo sí me puedo burlar Porque yo sí gané Mi equipo sí ganó Hasta yo me burlo De nosotros Mira Milagro Perdieron Apenas ganó Es el primer partido Que gana en Lecaxa No pues sí Búrlate del servido Ya sí Perdedores Es el primero ¿Y será el último? Sí ya Mira Ni que fuéramos las chivas Ni que fuéramos el San Luis Debuto y despedida Para el otro lunes Hablamos Te fijas Cómo van a perder Y lo podemos ver Directamente En las tablas anteriores Dónde ha quedado el Necaxa Arriba del San Luis Y arriba de la chivas Y no me lo pueden negar Pero cuando estaba Alex Aguinaga No En la pasada El cuchillo Herrera En la compa El ratón Zárate Chivas no se aliviana Desde que fue campeón Precisamente Con este Director argentino Ay háblame de ti ¿No? Matías Almeida Ándale De Almeida El San Luis Es equipo nuevo Le cambiaron nombre Y todo el chonán En una cámara Nosotros lo usamos Para darle empleo A la gente de aquí Para usarle empleo Leía en los comentarios De la transmisión Del Necaxa Meta Dice para acá Potro me puedes decir Cómo quedó Mi lindo Atlas Con los gallos ¿Quién jugó? Perdón El Atlas Ah ganaron Los petateros Del Atlas Sí Ganaron Y perdió La América 3-1 Porra Porra Eh La otra No la otra No esa no Amanda Está bien aguitado Estás viendo Trae una Americanitis Ahorita no puede Americanitis Ya no me hagan bullying Ay tortero Ya le voy a cambiar De radio Tortero que se te doró La carne Ay pues ando mal ¿Por qué? Ay perdió la América Ay déjame Ay Pues bueno El Atlas Gana un gol por cero Contra los gallos Felicidades al Atlas Que por fin Puede ganar Es Necaxa 2 Pues bueno Puede presumir de algo Ya pueden presumir Para la otra semana Quién sabe Y aprovechen Toda la semana Eh Tú también Grijalva Aprovecha de aquí A que juegue Otra vez Palacio ¿Con quién juega? Para la jornada 7 ¿Con quién juega tú? En la jornada 7 A ver Aquí déjame Mento A los partidos Próximos Va Chivas Pachuca Que lo vamos a transmitir El 29 ¿Con quién? ¿Con quién? A las 19 horas O sea 7 de la tarde ¿Con quién? ¿Cómo qué hora? Contra Atlético San Luis Papá Contra América Contra América Contra América El día lunes Vamos a estar haciendo bullying Tortero Alguien Tu boca es medida Mijo Y luego Este sí me preocupa Cruz Azul Necaxa Voy a Cruz Azul ¿Cuánto? Órale que viene Yo voy a Necaxa Sin apostar compa Fíjate Si pierde Si pierde Que se vaya En un ¿Cómo se llama? No No Espérate Una camisa No No Ya Muchísimas gracias Ya son las 8 de la mañana Con 3 minutos Una camisa de top No 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 Con zapatillas Así como el rey de las llantas Oye Zapatillas Ya son las 8 de la mañana Con 3 minutos Ya vámonos Porque ya huele a peligro Nos escuchamos el día de mañana A partir de las 6 de la mañana Mi potro Vámonos porque a la peligrosa Ya se le están friando la marucha Que por cierto Si hay que desayunar ¿Dónde hay que ir a desayunar? Ahorita donde sea Vámonos ¿Cómo que a donde sea? Ya vámonos Ah bueno Ah te estoy diciendo Estás viendo y no ves Vámonos Vámonos Gracias